El productor Juan Osorio aseguró que la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey, ya está prácticamente lista y se podría estrenar muy pronto. Ya estamos en plena grabación, estamos a punto de salir. A pesar de los problemas legales que ha tenido con la dinastía Fernández, afirmó que todo su trabajo está hecho con cariño y admiración para toda la familia. La presión le ha pasado factura, pues acaba de pasar por el quirófano a causa de un quiste en el testículo. Sobre todo, pues esta presión que he tenido con la de la serie, pues no te lo puedo negar. Ha sido un trabajo muy desgastante, a la vez la herencia que ha estado en la novela, de que a Portobés está ahí el señor Roy, pero no dejas de tener esa presión. Reportando para El Capitalino, Giselle Caraccio.